La felicidad no es un producto colateral del hecho de obtener algo. La felicidad es un estado de ser. Mientras más te cuides a ti, más energía vas a tener para dedicar a los demás. Llena tu taza y luego sírvela de los demás de lo que desborde. Solo toma una pluma y una hoja de papel, no una computadora, y en formato libre. Quizá en un solo párrafo describe cómo sería tu vida si vivieras una vida perfecta. Sueña. Cuando estás viendo tus objetivos, si no hacen que quieras salir de la cama cada mañana, te quitan el sueño, te entusiasman de tan solo querer hacerlos realidad, entonces creo que es momento para una reevaluación.